Según el exconsejal Andrés Forero, Felipe Morales, esposo de la secretaria de Planeación del Distrito, María Mercedes Jaramillo, ha suscrito millonarios contratos con la administración de la alcaldesa Claudia López. Hoy he denunciado como la pareja de la señora secretaria de Planeación Distrital, que acolitó que Claudia López sacara el POT por decreto, ha suscrito por lo menos seis contratos en distintas entidades distritales por 860 millones de pesos. Eso es talento, no palanca, señora alcaldesa. Red Más Noticias intentó contactar a la funcionaria de la administración distrital, pero la respuesta la dio directamente la alcaldía a través de un comunicado de prensa. El señor Felipe Morales cuenta con la formación y experiencia necesarias para asesorar en diversos temas cruciales tanto a la alcaldía como a la Secretaría de Movilidad en temas como estructuración de proyectos e infraestructura. La administración también afirmó que los honorarios que devenga el esposo de la secretaria son acordes a las tablas de honorarios en ambas entidades y que los temas que aborda no se cruzan con las labores de la Secretaría de Planeación.